Peter Lanzani, en el detrás de escena de Camila y a días de estrenar su nueva ficción junto a Cris Morena. Bueno, y llegó el momento, está con nosotras Peter Lanzani, vamos. Vamos. Cada vez que decís Peter Lanzani, gritan las chicas. No, no, tampoco para tanto, ya me parece que pasó ese pulo. No sigas más, por Dios, calla Camila. No puedo amarte, a él me consagrado. No soy un hombre, a tus ojos, hija, busca en otros ojos a tu amado. Estamos en el escenario, le contamos a la gente un poco, en el escenario de Camila, una gran película argentina, ahora musical. Exactamente. Una versión musical, contanos un poco, cómo surgió la idea. Y Fabián Núñez, que es el director, hizo la, escribió la obra, hizo los temas, todo. Sí. Hace diez años que viene remando y remando con Sabri Romay, que es la productora. Nieta de Romay. Nieta de Romay, exactamente. O sea, ya trae la sangre. La sangre de la producción. Ideó una apuesta y una historia, que claramente el ABC es el mismo, porque es una historia conocida y es nuestra historia de amor. Es un Romay y Julieta argentino. Es tremenda, sí. Es tremenda, es una tragedia romántica tremenda. ¿Cómo encaras una historia así? ¿Te metiste a averiguar, situarte en la historia? Sí, sí, sí. Nos situamos tanto en la historia como en el libro, pasamos las escenas, porque más allá de ser un musical, tiene muchísimo texto. Mucha actuación. Exactamente, sí, sí, sí. Mismo los temas, más allá de estar cantados y entonados, están muy interpretados. Pero vos no pensabas cantar y te sorprendió casi Ángeles. ¿Cómo fue? Yo nunca, yo nunca había cantado nada. O sea, yo era un rugbyer y me dijo, bueno, salimos de la cancha de rugby y vamos a, sí, básicamente. De hecho, cuando fui al casting, mamá me decía, bueno, quizás está contigo. Esté contento porque te llamaron entre millones y millones y bueno, andá, qué sé yo. Que a ver, esa cosa no lo trata de contener también. Sí, sí, sí. Y terminé quedando, qué sé yo. Y de ahí, de chiquititas, pasé directo hacia Ángeles. Y vos, ibas al colegio, jugabas al rugby y quedaste. Exacto. Y de golpe te cambia la vida. Me cambió, me tuve que cambiar a otro colegio, porque el que iba era doble escolaridad y tenía que grabar a la tarde. Claro, me imagino. Y el rugby tampoco lo tuve que ir dejando. ¿Y tu mamá te acompañaba o...? Sí, mi mamá o mis abuelos o mi viejo me llevaban a la grabación, me iban a buscar cuando era chico. Después, ya cuando me independicé un poquito más, los liberé un poco, pero sí, estaban siempre. Claro. Y en el teatro, cuando era chico, tenían que estar siempre ahí, así que... Además, fue una locura. Imagínate las funciones que se vieron. Claro. Sí, 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 sí. Una locura de gente, seguridad. ¿Cómo fue eso? Fue un cambio radical, completamente. La rompieron de golpe. Y claro, ya era salir a comer en familia, era como medio raro ya, porque de repente, mirá, mirá, ese es el de Casián. ¿Y qué tenés, hermanos? ¿Cuántos hermanos son? Somos cuatro varones. Ah, ¿todos varones? Todos varones, todos rugby. Que vinieron a la de prensa y estaban sentados en fila uno y yo no los quería mirar porque iba a llorar de la risa. ¡No! Sentados así, mirando al hermano llorar, ¿quién viste eso? Y ellos ni un poco se movilizan, nada. No, les encantó. Después les encantó. Que muestran gotas, tanta sensualidad. Muero por su veneno, mato por su mirada. ¿Y días con ellos y te mudaste solo? Me mudé solo, sí. Ahora vamos a conocer a Peter, si cocinás, si pedís mucho delivery. La aposta es que mucho en mi casa no estoy. Ah, bueno. Pero sí, cuando estoy me cocino. No me cocino, viste, el pollo ato a la naranja. No, no, pero cumplidor. Pero sí, qué sé yo, unas patitas me hago, unas milanesas con puré. ¿Fritas? Con poco frita, todo frito, sí. Todo frito. Sí, yo voy con todo frito. Mucho aceite, mucho todo. Y cuando vienen amigos, sí, pedimos quizás. O vamos a comer por ahí. ¿Cómo es tu casa? Y me ayudó mamá. Sí, muy bien. Pero bien, mi abuela pinta, así que tengo cuadros por todos lados. Ay, qué lindo. Tengo instrumentos, sillón, tele, tengo todo lo que necesito. Una cama grande, mi aire acondicionado y me tiro a dormir con el aire. ¿Y sentiste el alivio de que es tu casa, no tener a tus hermanos encima? ¿O también hay como un duelo? Al principio es raro, pero sí, yo ya estaba como medio acostumbrado quizás a estar un poco más solo. Ahora sí, llegó el momento de la segunda parte de la entrevista con Peter Lanzani. Atención, chicas, se vengan a escucharlo. Habló de todo. Desde el teatro donde él protagoniza Camila, a poquitos días de debutar con Aliados, siguió conversando conmigo. Lo compartimos, mira. ¿Te gustaría casarte? Sí, re, re, sí, sí, soy re así, me encanta, me encanta. Me encanta el amor y... Son románticos. Sí, me encanta. ¿Me encanta? Hay gente que no le gusta a mí, sí, loco. ¿Te encanta? Sí, 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 sí. Pero sos enamorado, sos... Soy, sí, enamorado, igual... ¿Sos medio histérico? No, no, no. No, para nada. No, no, si me gusta... A morir, es claro. Sí, sí, sí. La verdad que antes que quedarme con la duda y después hacerme mala sangre porque no lo intenté, vamos para adelante. ¿Y rebotaste mucho o nunca? Sí, me ha pasado. Sí, te ha pasado. Sí, obvio, obvio, obvio. ¿Sufriste por amor? Sí, sí, sí. Sí, siempre se sufre por amor. Es como una parte de la vida también, ¿no? Ahí aprendes para más adelante ya... Sí. Uno aprende de sus errores y de las cosas que salen bien y de las cosas que salen mal. ¿Tenés como esa fobia de que no se queden mucho en tu casa, que te invaden? Eh, no, no, para nada, no. No, siempre fui muy relajado. Pero mis amigos sí, vienen mucho y se quedan a dormir, ¿viste? Nos quedamos sentados y volvamos mirando pelis y de repente nos volvemos... Quién sé, si quieren, nos levantamos mañana y... Claro, viví solo. Es parte de... O sea, que eso está buenísimo. Qué bueno. Pero por ahora la vengo llevando bien. No es que estoy tanto, ¿viste? Y se me junta... Está solo, obvio. Estoy solo, sí, sí, sí. Estoy soltita, estoy soltita. ¿Te gustaría tenerlo obvio? Sí, 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 sí. Yo creo que en algún momento llegará bien. Viste que hay como momentos que uno está preparado y momentos que no. Exacto. Es un momento que sí. Yo siempre fui muy, muy positivo para el amor. Si en algún momento iba a llegar, iba a llegar. Si tenía que salir y divertirme. Salí y me divertía, qué sé yo. O sea, dependía también de las edades de cada uno. Pero sí, igual tengo un grupo de amigos de rugby. Divertido, por lo menos. Son divertidos y hay mucha exigencia en la banda, ¿viste? Hay muchos que no blanquean. No llevan por el buen camino los amigos de rugby. No, los amigos no, para nada. El rugby... No, mangan mucho, pero la joda va a estar siempre. Y si estás enamorado te cargan y esas cosas, no respetan. Sí, sí, sí. No, déjalo, déjalo que está perdido. No, claro. Encima te mata, el orgullo te mata. Tranquila, tranquila. Yo te protejo. Bueno, hablábamos hace un rato también, Camila por un lado, Aliados, la nueva tira de Telefe. Contame el elenco, cómo vienen. Y el elenco son todos chicos nuevos. Hay alguno que otro medio conocido, pero sí es un taller inmenso. ¿Ah, sí? Sí, 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 de clase, de canto, de baile, de actuación. Y vos, que ya tenés experiencia, ¿cómo los ves? Yo bien, bien, muy bien. ¿Te ves a vos en aquel momento, no? Sí, sí, y trato de darles una mano en lo que puedo, pero tampoco soy quien para darle tanto porque... Y pero pasaste lo mismo, digamos. Sí, sí, pero vienen muy bien, muy desinhibidos. Cantar son increíbles. Ah, sí. No sabés lo que cantan. Se basó el casting, se basó mucho en eso. Y la película también. La película de Teenagers se estrena en... O sea, ¿cómo vas a estar en tu casa también? A la noche viene y hace camina. Durante el día está grabando Aliados y en algún momento... En algún momento tendré que ir al estreno de la película. Esperemos que sea lunes o martes. Ya se filmó, sí, sí, sí. La idea es contar lo que fue el último show de Teenagers que fue la dios en el Gran Rex. Ay, qué bueno. Y me echarlo con entrevistas nuestras con el Rex vacío. Así que ya lo grabamos y la entrevista estuvo muy linda y recordamos momentos increíbles. Qué lindo. Así que encima es en 3D y los fans ya lo están pidiendo de todo el mundo. Así que esperemos que se pueda vender por todos lados y que ellos lo puedan ver. Y te movilizó la película. Sí, un montón. Sí, está bueno mostrar ese lado de nuestro, de recordar, volvernos a juntar todos. Vino Gastón de afuera de Estados Unidos que está viviendo allá. Así que nos reencontramos, abrazo. Está buenísimo, es una emoción aparte. Peter, yo te quiero agradecer, la verdad. No, muchas gracias a vos. Por esta charla, no, un placer. Y decirle a la gente que está haciendo Camila en el Lola Vendriva es que es una gran obra, un gran musical y que aprovechen porque Aliados, me parece que de nuevo te vas a Rusia. Aliados esperemos. Aprovechemos. Esperemos que sí. A verlo ahora. Bueno, Aliados va a salir pronto y Camila está de miércoles a domingos. Los sábados dos funcionan, así que están más que invitados. Es una apuesta increíble y la van a pasar muy bien, se van a sorprender. Lloramos sin parar nosotros, nos emocionamos y hasta esa prueba de Rugbyers. Así que con eso le doy tiempo. Con eso ya está. Peter, un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el tiempo. Gracias por recibirnos de verdad, eh. Gracias a vos. Por tu tiempo. Esperemos cruzarnos otra vez. Dale, no más falta de oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.